Como quisieras en la huella de tus pasos Para poderte seguir a donde quieras Como quisieras en la aguada de tu cama Usan todos tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos Como quisieras, cuando quisieras ser el agua Como tomas y refresca tu boquita Ser la sombra de tus días de tristeza Despertate en las mañanas por un beso En la mejilla, como quisieras Como quisieras Quisieras el perfume de tu cuerpo Si la esencia de tus besos Ser tu vida en el recuerdo Ser el niño de tus ojos Ser el olor de tu cabello Y estar impregnado en ti Quisiera yo Yo comprarte un carro nuevo Darte un viaje a la luna Ser la pluma de Neruda O pintar como Picasso Ser que invierno en tus mañanas Y arruñarte, niña linda Con mis besos Impaginado en tus mañanas por un beso Sin cantarte en un concierto, sin manujar en tu desierto No soy tu piel como algo cierto Con el pasaje de mi pecho y con precios de mezcas Vale amor, y este yo impregnado en ti Quisiera yo, yo comprarte un carro nuevo Darte un viaje a la luna, se la coma de Neruda O pintar como Picasso, seguir lleno en tus mañanas Y arrollarte niña linda con mil besos y caricias por mi amor Implregnado en ti, con amor Implregnado en ti, quisiera yo Eeeh Eeeh Eeeh